Tus ojos, tus labios, tu voz, tu sonrisa, cuando me hablan me paralizas, no sé, no sé qué hacer esta vez. Tus ojos, tus labios, tu voz, tu sonrisa, cuando me hablan me paralizas, no sé, no sé qué hacer esta vez. Todo lo que por ti siento se refleja, yo soy tu prisionero en esta moraleja, tú eres la princesa, libérame las rejas, yo tu príncipe y tú eres mi doncella. Ya nuestro amor lo ves, el fruto del amor prohibido fue, ahora nuestros cuerpos son fiel al amor, yo soy el prisionero de tu corazón. Ya nuestro amor lo ves, el fruto del amor prohibido fue, ahora nuestros cuerpos son fiel al amor, yo soy el prisionero de tu corazón, el sabor de tus besos, no seas bien olvidado, debajo las estrellas, y aquel beso robado, bajo el amanecer, y en aquel sol de verano, ahora estamos juntos, más ahora nos amamos. Tú eres mi reina, tú eres mi camino, tú eres el oxígeno que tanto respiro, cuando te veo suspiro, tú eres como el viento, eres mi destino por ti, es que yo vivo, tú eres mi aire, eres mi luz, no sabría qué hacer si no estuvieras tú, mi mujer, tú eres aquel ser tan bello que quiero. Tú eres mi reina, y yo tu camino, así lo quiso mi dios, así lo hizo el destino, es tan grande el amor, que los dos nos sentimos, que no hay nada en el mundo que pueda destruirlo, destruirlo, tus ojos, tus labios, tu voz, tu sonrisa, cuando me hablas, me paralizas, no sé, no sé qué hacer, no creo que nadie pueda entender. Tus ojos, tu labios, tu voz, tu sonrisa, cuando me hablas, me paralizas, no sé, no sé qué hacer esta vez. Tus ojos, tu labios, tu voz, tu sonrisa, cuando me hablas, me paralizas, no sé, no sé, no sé qué hacer esta vez.